Pero me parece que el punto es este, si vos tenés un fenómeno global, por lo menos regional, tenés que enfrentarlo con herramientas regionales. Yo llevo 10 años como director de una campaña para crear una corte penal latinoamericana contra el crimen organizado, porque necesitamos formas de justicia que, por ejemplo, una cosa elemental, las fiscalías tienen que estar conectadas. No puede ser que los fiscales de Colombia ignoren lo que saben los fiscales de Brasil y que estos ignoren lo que saben los fiscales argentinos. Tienen que estar ligados. Esto se combate con información. Perdóname, vos dijiste algo importante, que se lo va a comer la inflación a masa. Sí. ¿Vos coincidís, Fernando? Mirá, no sé por dónde va a estallar. La economía actual es una gran olla de presión que tiene uno o dos agujeritos por lo que se escapa la presión. Uno es la brecha a cambiar, es decir, se escapa el dólar. Vos contenés dentro de la olla al dólar oficial, pero se te escapa el blue y ahí tenés una. Otra olla, otro agujero que tiene son las reservas, el tic-tac de las reservas que van para atrás, van para atrás, van para atrás, hasta un momento en que va a paralizar la importación y la economía. Y otro es claramente la inflación, que es la que afecta más directamente. Por eso yo señalaba esto, la inflación. Nosotros no es que reivindicamos y nos parece que teníamos un país... Habíamos pasado una situación muy difícil, una corrida cambiaria muy fuerte en el 2018, pero tomando las medidas correctas, un mes antes de las PASO, que desbarrancaron definitivamente la economía y el país, porque el lunes las cifras esas habían volado, el plan empezaba a hacer efecto. Es decir, llevábamos casi un año sin emitir un peso y la inflación había bajado. 2,2% era la minorista. La mayorista, que es la mejor predictora, era 0,1%. Y en el domingo, en las PASO, se desbarrancó todo. ¿Cuánto se desbarrancó todo? Después de las PASO. Después de las PASO, se pasó de 46 a 60, de 8,71, se pasó a 1.957 de riesgo país. Las acciones se desvalorizaron a la mitad, la segunda caída más grande de la historia mundial, en un solo día. Los bonos cayeron también un 38, 40%. Un desastre que después, claro, el resto de otros meses... El mercado sabía lo que venía. Estabaste antes una foto muy interesante, ¿no? La de Gustavo Vera, con Bergoglio y con Pablo Moyano. Habría que pedirles a ellos, porque yo recuerdo, no recuerdo el año exacto, pero que la organización de Gustavo Vera organizó un congreso antimafia. Ah, sí, me acuerdo. Y estaba el... La Alameda. La Alameda, congreso antimafia enorme, y abajo, ¿sabés quién está? Gustavo Vera, Sánchez Sorondo, es decir, el Papa, la mano derecha del Papa, ¿no? Y, no Pablo Moyano, pero Hugo Moyano. Ya que hicieron un congreso antimafia, habría que consultar con ellos sobre cómo es esta cosa de lavar dinero para la mano. Bien, vamos con el informe y me comentás, Fernando, qué ves en esto y qué significa esto. Lo vemos. Es un informe de la televisión paraguaya. Luego de su reunión con la Comisión Bicameral de Investigación, el ministro anticorrupción, René Fernández, confirmaba esto. Los tripulantes del avión que arribó al país para llevar cigarrillos de Tabesa se reunieron con personas con estrecha vinculación al operativo Ultranza. De acuerdo a los documentos trascendidos, hoy se puede saber que uno de ellos es Federico Ezequiel Santoro Vasallo, un hombre de nacionalidad uruguaya residente en Ciudad del Este y quien en 2009 había sido detenido por un caso de trata de personas a través de una agencia de turismo. El mismo había sido contratado para encargarse del traslado y alojamiento de los miembros de la tripulación iraní. Siguiendo con los datos consignados en el informe remitido a la Fiscalía, Santoro Vasallo mantenía un vínculo estrecho con su compatriota Sebastián Marcet Cabrera, cabeza del esquema de narcotráfico y lavado de dinero desmantelado en el marco del operativo Ultranza P. La carpeta fiscal relata que Santoro Vasallo viajó del 17 al 21 de abril a Dubái en compañía de Marcet y de Alberto Cubea Ayala, así como José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, propietario de un gimnasio allanado en el marco de los procedimientos. Esta es una persona de interés y sospechosa, es por eso que justamente es un elemento objetivo y su conducta está descrita en el informe que presentó la FENAT en el Ministerio Público. En resumen, la investigación del caso Ultranza P. sostiene que Federico Ezequiel Santoro Vasallo está involucrado en esquemas delictivos que permiten la circulación de grandes sumas de dinero a través de la triple frontera. El mismo se desempeñaría como un operador de la organización criminal encabezada por Marcet y Cove en el ámbito financiero, cumpliendo el rol de intermediario. Bueno, bastante impresionante, es complejo pero impresionante, ¿no? Fernando, vos querías decir algo. Sí, me parece que hay varias cosas. La primera que dice esto es que el avión era cualquier cosa menos un viaje para entrenar a la tripulación, como dijo Rossi, el encargado de los espías argentinos. Sí, parece que había bastantes más cosas ahí, ¿no? Millones de dólares gastados para una agencia cuyo jefe dice semejante pavada. Lo segundo, se entiende muy bien la desesperación de los jerarcas venezolanos por recuperar el avión, porque esto recién empieza. Lo tercero que dice esto es que hay una ligación muy estrecha entre el narco y el terrorismo. Claro, claro, claro. Donde vos disparatás una cosa... Te doy una fecha que me dio, a ver, corregime si no es así, Gustavo, cuando hablamos hoy, porque me pareció tan impresionante esto, que el 6 de mayo, ¿no?, el uruguayo, uno de estos uruguayos, miembros de la banda, recibe este avión en Ciudad del Este y el 10 de mayo matan al fiscal antinarco en Colombia. Bueno, eso es lo otro a lo que yo iba. Lo otro es algo, quizás te voy a pedir un poquito para explicarlo, que es el crimen organizado, que se llama crimen transnacional organizado, que es esto, ¿no? Esta densa trama que junta el terrorismo con el narco, el tráfico de armas, el tráfico de personas, no tiene una dimensión nacional. Vos fijate que acá estamos hablando de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de Irán, digo, es una trama de escala global y por lo menos regional. Y tiene que ser combatido a nivel nacional, pero no puede ser combatido solamente a nivel nacional. Ahora, pero esto cuando Rossi dice... No, 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 pero te dejo terminar. Cuando Rossi dice, le baja el precio y dice, están instruyendo a los venezolanos, ¿qué es? ¿Aliado? ¿Es ignorante? ¿Es qué? No, no, la verdad es que no lo sé. Tendrá que explicarlo Rossi, nosotros ya lo tenemos citado un montón de veces al Congreso, nunca se digna venir. Pero me parece que el punto es este. Si vos tenés un fenómeno global, por lo menos regional, tenés que enfrentarlo con herramientas regionales. Yo llevo 10 años como director de una campaña para crear una corte penal latinoamericana contra el crimen organizado. Porque necesitamos formas de justicia que, por ejemplo, una cosa elemental, las fiscalías tienen que estar conectadas. No puede ser que los fiscales de Colombia ignoren lo que saben los fiscales de Brasil y que estos ignoren lo que saben los fiscales argentinos. Tienen que estar ligados. Esto se combate con información. Y si la información está toda diseminada y los fenómenos... Vos ves aparecer en tu espacio nacional una cosa que no sabés lo que es, porque no tenés información. Hay que crear una corte de escala latinoamericana. Como hay a nivel mundial, ¿no? Como hay a nivel penal. Es un poco distinto porque a nivel mundial la Corte Penal Internacional está ligada al Estatuto de Roma, que son delitos de lesa humanidad. Lo que yo propongo es una corte dedicada a los delitos económicos, como el narco, como el lavado de dinero. Y esto está ligado a la Convención de Palermo, que han firmado todos los países de la región. Y esta es una política que tiene... Es decir, la creación de la Corte ha sido aprobada por unanimidad, por el Congreso argentino, tanto por diputados como por senadores. Proyectos de Gabriela Michetti, de Mario Negri. Y fue anunciada en las Naciones Unidas por el presidente Macri. Yo espero que volvamos en el 2023 y que podamos tener una política de integración regional para solucionar este problema. Pero interesante la conexión narco y terrorismo.